Hace como dos días una radio me llamó aquí de Asunción, cuando me fui de Lanús a Torreón, hice mis dos primeros autogoles, entonces la gente preguntaba cómo conocían y cómo fue eso, y sí, sí, hasta ahora se recuerdan de eso. Fue el único club donde me quedé cuatro años, entonces más o menos empecé a contar la historia, se asombraron por aquí en Paraguay y un poco se supo de esa historia, entonces eso y el cariño de la gente, es el único club donde estuve cuatro años, imagínate, después pasé en Cruz Azul dos años, estuve en Argentina dos años y así, pero es porque me ha caído bien el club, es mi lugar en el mundo dentro del fútbol y en la ciudad misma también tengo muchísimos amigos que algún día quisiera con la familia ir a residir por ahí, ¿verdad? No descarto eso más adelante. Tengo muchísimos amigos, creo que en la parte de la UNA tengo mucho más amigos que en otras regiones de México, por eso me contacto mucho con ellos en el privado, con el compañero también tenemos grupos de WhatsApp, nos comunicamos siempre, entonces eso es lo más lindo de esto, de la comunicación que tiene, ¿verdad? Sí, no, pero yo creo que siempre digo cuando hay liguilla, el torneo más importante es la liguilla, ¿verdad? Bueno, ojalá que en la liguilla puedan tener esa regularidad y puedan superar adversarios difíciles, en el torneo regular de repente pueden salir super líderes, pero no vale mucho, el horario de los torneos empieza en la liguilla. Muchísima, lo único que nos compete a nosotros es instarle a la gente que se quede en su casa, es la única manera de no contagiar a nadie ni que nadie le contagie a los suyos, ¿no? Entonces, que se quede en casa, como prácticamente todo el mundo lo hace, es la única manera de combatir este problema que es serio y que no hay que tomarlo en joda, ¿no? Así es que nosotros aquí con la familia hace días que estamos encerrados y solamente salimos a buscar comida, ¿no? Así es que él es lo mejor y que pronto nos pueda salvar esta difícil situación sanitaria en la que estamos viviendo todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!